Como anoche, como anoche muchachos Y donde estamos solteros esta noche? Los que vinieron a bailar y a chocar toda la noche compadre A esos que no me esperan en casa Y a los que no me revisan en el celular Y sentimos por aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dicen? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos es la aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es decisión No te claves No te claves No te claves No te claves Pero no duermas Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa Al que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Al que no le revisan el celular El que toma el vestido El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz que bonito, que bonito, que bonito esto que tiene el bloco es un infeliz cojón aunque el regreso se lo guarde a todos los pedazos y se lo brilla pero se los aguanta una buena borrachera se me abriven las manos todos los solteros y solteras un saludo para las nicas nicaragua, la nicas para ellos lamento que hayas pensado se me abriven las manos más lejos es la aventura perdiste la cordura yo solo vivo el momento los compromisos se van conmigo contigo 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 no es diferente no es la excepción no te clave no te clave no te clave yo no quiero compromiso yo soy una be de paso me la paso me la paso me la paso disfrutando de la vida bienvenida que la di found solo vamos a jugar no te clave no te clave no te clave no te clave ya no te clave ya no te clave solamente lo que vamos a abrir No le revisan el celular El que toma mi escrito El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz